Música Dentro de las instalaciones del cantón militar de la tercera brigada en Cali, hoy se puso la primera piedra para la construcción del centro de inclusión del soldado, un lugar para la capacitación en tecnologías destinada a los militares discapacitados por acciones de guerra. El centro de inclusión se construirá en parte con recursos del sector privado y en un comienzo allí se brindaría capacitación a cerca de 200 militares de la tercera brigada del ejército. El objetivo es permitir a los emprendedores de Jumbo y el resto del departamento el mejoramiento mediante el conocimiento impartido a través de exitosas experiencias nacionales e internacionales. Estamos invitando a todos los que nos están escuchando y viendo a participar de esta feria de la ciencia, el emprendimiento y la innovación y la tecnología para que todos tengamos un espacio donde poder tener este conocimiento con expositores de gran nivel, de talla internacional. Durante la feria que se realizará en el centro de evento Pallé del Pacífico, se harán cita a conferencistas de reconocida trayectoria y además habrá espacio para la integración y el esparcimiento. Gracias.